Arnau, Jesús y Álex, uno de vosotros tres va a ser el primer eliminado de la temporada. Jesús, tu guiso no se podía comer porque la lamprea no estaba bien limpia, se notaba el sabor a limo, un picante horroroso fallido. Arnau, has cometido errores de principiante, como hacer un caldo, un fume con écoras enteras y al fondo le faltaba reducción, cuerpo, sabor, gusto, definición. Álex, tu plato no entraba por el ojo. Había un batiburrillo donde no se ve ni orden ni limpieza, la salsa no era fina, plato vasto. Dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Jesús. Jesús. ¡Oh, Jesús! ¡Jesús guapo! Arnau, Álex, hay que ponerse las pilas porque os habéis salvado por los pelos. Muy buenos días, Jesús. Eres el primer expulsado de la novena edición de Masterchef. ¿Cómo estás? Ha sido breve pero intenso, ¿no? Bueno, me lo temía que iba a pasar, ¿sabes? A la vista de cómo se movía la lamprea, pues digo, tendrá que pasar algo raro. Pero bueno, muy bien, la verdad es que lo pasé fenomenal. Y bueno, oye, el guiso no queda nada mal. Porque para qué es para marineros fuertes que pescan la prea, no para un aperitivín, ¿sabes? Así que bueno, un poco picante, un poco fuerte, pero bueno, la verdad. Sinceramente yo me quedé con ganas de probarlo para ver qué tal. Que te iba a decirte, te vimos un pelintenso al final, en la valoración final. ¿Tenías alguna esperanza de poder salvarte y quedarte una semana más o ya lo tenías claro? Que comparado con tus compañeros, pues, ¿qué te ibas tú? No, no, no. Yo lo tenía muy claro que salía del programa. ¿Sabes? Lo tenía clarísimo. Porque ya se acercaron un par de veces los chefs a ver cómo lo hacía. Y bueno, se quedaron así un poco, ¿sabes? Pues eso que ves que dices, bueno, malo, malo, malo. Bueno, bien, yo contento, ¿sabes? Yo muy contento. A ver, hay que decir o hay que reconocer que de los 15 aspirantes, pues, tú eres el más mayor. Y con una cocina más tradicional. Y supongo que enfrentarse a otras nuevas generaciones y a gente joven, pues, es un poco más complicado, ¿no? Hombre, sí. Date cuenta que yo a algunos de ellos les pasó medio siglo. Te quiero decir que ya voy a cumplir 70, que ya es bastante, ¿eh? Pero bueno, no es un problema de edad tampoco, ¿eh? Es un problema de que a veces las cosas salen mejor, otras veces salen peor, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, llegué a ser concursante porque hice tres platos que le gustaron mucho a los chefs y demás, ¿no? Entonces, no, no es un problema de edad. Yo creo que es un problema de cómo te pille el día, la sorpresa que te puedes pegar con un plato que no te esperas. En fin, tiene muchas variantes el tema. Eso te iba a decir que... Bueno, hombre, el programa tiene la parte divertida, que es la sorpresa, ¿no? Que el concursante de repente se encuentra con un plato que no ha hecho nunca y se la tiene que ingenerar para hacerlo fenomenal. Pero esa es la parte divertida del programa. Pero claro, para el concursante es una faena. Para el concursante es una faena porque se pueden comprar platos que no ha hecho en la vida. Y no ese es el problema. El problema es que además tiene 150. O sea, no te creas que se hace para cuatro comensales o para cinco. No, no, no. Haz unos carreras de cordero fantásticos con miel y con sorrasada y con tal. No, no, no. No hagas cuatro a 150. Entonces, ya para partir los 150 carrets de cordero, pues, te puedes imaginar que le tienes que partir la columna al cordero 100 veces o 150 veces. Entonces, muy complicado. Totalmente. Totalmente. Además, supongo que tú no estás acostumbrado a cocinar para tanta gente, ¿no? Porque te vimos ya contando más o menos al cantón. ¿Cómo iba a ser? Claro, claro. Ese es el problema. La parte bonita del programa es esa. Pero claro, la parte muy complicada para el concursante. Entonces, bueno, ya que te sale mejor y ya que te sale peor. Y bueno, cuando hice el bizcocho a la soda, pues, desastre también, ¿no? Porque es complicadísimo. Pero si lo haces el primer día, haces por primera vez un plato y encima tienes que hacer un montón de raciones. Y eso, pues, lo normal es que no te salga bien, ¿no? Ah, eso es muy complicado. Y hay que reconocer que la prueba de expulsión fue bastante complicada con un producto súper raro que es la lamprea que yo personalmente no lo conocía. Y vamos a recordarlo, si te parece. Bueno, va a ser igual. ¿Esto es el hígado? Hostia, Jesús, tío. Como ya lo está leyendo, ¿eh? Esta es realmente la parte difícil. Lo otro es un guiso. Mira, aquí está totalmente limpia. No hay hígado, no hay nada. Y tenemos esas rodajas tradicionales. Y ahora, de este, por ejemplo, vamos a hacer otras dos rodajas. ¿Vale? Y aquí tendríamos ya tres rodajitas. Y ahora, si queréis, os digo cómo hacer un lomo. Abrir toda la parte de la tripa, de adelante y atrás. Y aquí tenemos la tripa y las huevas para el guiso. Y a partir de aquí tenéis, bueno, podéis hacer el resto de las piezas. Yo os lo dejo ahí. Bueno, yo creo que hay que darle un aplauso a Pepe. A mí no me asusta para nada cocinar una lamprea. Es un poco hacer de Drácula. Pero, pero, la verdad que está bien, joder. Hay que hacerle todo. Bueno, a ver, la lamprea. Vaya animal más raro, ¿no? Decías que era como Drácula. Mira, supongo que no habías cocinado antes con él. No, no. Había comido un par de veces la lamprea. Pero cocinar, cocinar, nunca. Y es que le ves la boca en el lateral y es que te echas a temblar. ¿Sabes lo que te digo? Y además, viva, ¿no? Una cosa tremenda. Y, bueno, a nosotros, a los tíos, bueno, les puede dar un poco de miedo y tal. Pero entiendo que una chica sea un horror, ¿no? Coger el bicho. Yo creo que lo coge porque está en el programa. Vamos, si no, ni que la pagues. Además, dijeron que la lamprea es uno de los pocos pescados que se cocina o se guisa como si fuera carne de caza. ¿Tú estás acostumbrado a este tipo de guisos o también te pillo por sorpresa? Sí, no, no. Yo estoy acostumbrado a cocinar caza, pero la lamprea, la verdad, es que nunca, ¿eh? Nunca. Es bastante complicado y menos mal que no se enseñó el chef a hacerlo. Y, bueno, pero aunque te enseñe, es muy complicado seguirle también, ¿no? Eso te iba a decir que... Él va a una velocidad que tú no puedes ir a esa velocidad. Vale. Le daba mucho repeluz ver al bicho escurriéndose entre vosotros, pero estaba Pepe Soya explicándoos para limpiar. Dime, dime. Daba bastante repeluz, bastante. Daba bastante repeluz. Sobre todo ver la boca del bicho, ¿sabes? ¿Te imaginas que te pega un bordisco en la mano? Pues imagínate, ¿no? Pero, bueno, todo se lleva bien. ¿Era fácil seguir al chef para limpiarlo? Porque os dio todos los trucos y los consejo y os lo enseñó. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil seguirle, porque date cuenta que el chef está acostumbrado, lo hará todos los días en su restaurante en la época del año, y que lo haga, y ahora él va a una velocidad muy grande, ¿no? Cuando tú lo abres en la barriga a la lamprea, tienes que adivinar cuál es el hígado, ¿sabes? Pero tiene el hígado, tiene el corazón, tiene muchas más vírcelas, ¿no? Entonces, bueno, le iría a arrancar allá cosas, y la verdad es que no sé ni lo que eché en el cuenco, ¿no? Jesús, aquello parecía una escabechina. Sí, sí, era un horror aquello. Bueno, es que es una escabechina. Es decir, si tú coges la lamprea y la tienes que tirar de arriba abajo, o si no, que tiene toda la sangre. Entonces, imagínate la que lías ahí en el plató, ¿no? Y, claro, cuanta más sangre salga, mejor, ¿no? Para la salsa. Y también pudimos ver tu manera de cocinar, que es muy personal, sin duda, pero a los jueces, pues, como que no les acabo de convencer. Vamos a ver la valoración que te hicieron. Es un plato para un pescador, para comer, de verdad. Esto no es una gilipolleta. Nombre del plato. Vampirilla gallega. ¿Tú crees que este tipo de emplatados nos gustan en Masterchef? Por eso he venido diciendo que este era un plato para marineros. ¿Que los marineros no pueden comer en un plato bien emplatado? Estamos de acuerdo. La por el próximo día... Jesús, ha habido fallos gordos. No solamente ya tener las almejas desde el minuto uno cociendo 30 minutos, que están como gomas. El problema ha sido cómo estabas trabajando. Sobre esa tabla llena de sangre, ahí has cortado el pan, si luego le metes el cuchillo a la sartén, las vas pinchando por todos los lados, y yo estaba viendo y le digo, venga, algo en la mar salada, Jesús... Está cocinando como en un camarote. Me tengo que refinar. Bueno, decías que te tienes que refinar, ¿no? Bueno, ha sido una crítica fenomenal, ¿sabes? Está muy bien. El problema es que el cuchillo hay que utilizarla a veces, ¿no? Para quitar la parte de la columna que te queda en la rodaja, ¿no? De la alaprea. Pero la verdad es que sí, he cometido bastantes fallos en ese momento. He cometido bastantes fallos. Y sin razón no puedo decir otra cosa. Además, sabes que en Masterchef lo miran todo con lupa y sobre todo el emplatado es muy importante. ¿Crees que si hubieras acabado el plato de otra manera hubieras tenido otra valoración más positiva? Pues seguramente. Si en vez de poner tres rodajas, imagínate que pongo una partida en tres y un par de gralitos de arroz por cada lado y una hojita de perejil, seguro que gano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ellos lo que quieren es el plato minimalista, ¿sabes? Y aquí se me fue un poco la mano, ¿sabes lo que te digo en el emplatado y todo? Porque, bueno, es como si te vas a tomar unas judías, pintas unas lentejas, ¿no? Llenas el plato bastante. Pero bueno. Bueno, a ver, también. Quieren una buena presentación, pero obviamente quieren sabor y dijeron que estaba bastante picante. No sé si es que a ti te gusta en exceso el picante o que se te fue un poquito la mano. No, me gusta el picante bastante. Yo, hombre, sí, picante, picantito estaba, pero yo creo que el picante le va bien a la lamprea. A lo mejor a la caza no, pero a la lamprea le va muy bien un poco de picantito. Y, bueno, eso ya también va en gusto, ¿sabes? También va en gusto. Estaba muy sabroso, estaba bueno. Pero bueno. Claro, depende, depende. Si coges la salsa con una cuchara, coges la salsa con una cuchara, pues está picantito. Pero si con la cuchara coges la salsa, un poquito de arroz, un poquito de lamprea, un poquito tal, el picante ya se disimula, ¿entiendes? No le hay que coger un frasco tabasco y pegarle un chupetón, ¿entiendes? Que sale una comida. Es diferente, ¿no? Pero bueno, no, no. No, la verdad es que no les quito la razón, ¿sabes? No les quito la razón. Pepe decía que eso, que cortaste todo en la misma tabla, que en vez de utilizar las pinzas utilizabas el cuchillo. Como que tienes una cocina más tradicional o más adaptada a tu camarote, ¿no? Es posible, es posible que sí. Es posible que sí. Pero bueno, hay fallos también. Pero está bien. Oye, Jesús, para acabar, si te parece, vemos tu despedida. Lo reconozco. Que fue muy chula. Que fue muy chula tu despedida, vamos a recordarla. Y acabamos. A ver. Grande, Jesús. Jesús, te queremos. Jesús, ¿qué ha pasado? Me lío un poco porque normalmente lo hago mejor. Sí, porque tú cocinas, que tienes mano. Yo cocino bastante. Pero bueno, me había encantado de haberlo conocido, encantado. Además de los que se podían haber ido, el mejor yo. Tienes que estar orgulloso porque eres uno de los 15 seleccionados de entre más de 70.000 candidatos, con lo cual... No, no, que estoy encantado. Aquí nadie pierde. Anda, que no voy a presumir yo. Eso. Con un programa solo de exteriores. Ya te digo. Tengo un poco de pena, pero me lo he pasado muy bien. Es una experiencia tremenda. Y ya soy, de alguna manera, de la familia Masterchef. ¿Vas a seguir cocinando? ¿O te hemos quitado la afición? Seguro que sí. Seguro no. Yo sigo cocinando, vamos. Y si vienes a Ibiza, te voy a hacer una patata con calamares, que vas a flipar. Sí que es poco tiempo el que has estado con nosotros, pero ¿qué te llevas ya de Masterchef? Bueno, me llevo un recuerdo fantástico. De vosotros, de mis compañeros. Lo he pasado muy bien y de verdad lo recordaré toda mi vida. Bueno, veo que tienes pendiente una cena, una comida con Pepe, que le quieres invitar a tu plato, el que parece que es tu plato estrella, que es patatas con calamares. ¿Le has invitado ya? ¿O vas a esperar a que acabe el programa? No, no, le invitaré, le invitaré, pero a los tres, no solamente a Pepe. Si quieren venir los concursantes y los tres chers, por mí fenomenal, porque me caen fenomenalmente bien, ¿sabes? Son muy buena gente, muy buena gente. Me he reído mucho. Me he reído mucho y me lo he pasado. Fue increíble. Pero no solamente con ellos, ¿eh? Con las dos señoritas que nos cuidaban, que son una maravilla, ¿sabes? Las vigilantes, ¿sabes? La Guardia Civil que teníamos en el chalet y todo eso. Me lo he pasado fenomenal con Raka y con Katia. Ha sido increíble. La experiencia muy buena, muy buena, maravillosa. Y bueno, ¿qué se sabe? En tu despedida decías que eras el más indicado para irte. Eso yo creo que denota que eres súper buena persona, que se te ve. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, sí, totalmente, vamos, yo. Mira, yo ya no voy a montar ningún negocio de extremería, ni voy a vender un poco la sabiduría que haya cogido o no de cocina, porque ya con los años que tengo y eso lo único que pretendo es poder cocinar bien para mí y para mis amigos. Entonces, bueno, la ilusión que podía tener Alex o el otro concursante para mí es tremendo, ¿no? Y vamos, ha dormido yo encantado. Aparte que te digo una cosa, es muy duro. La permanencia del programa es muy dura. Es decir, no puedes salir, no puedes entrar, no puedes tener un móvil, no puedes tomar una copa vino o la comida. Es muy complicado, ¿no? Ya con 70 años, con 70 años tiene algún pequeño vicio, ¿sabes? Jesús, mira, quédate con que has superado un casting de más de 70.000 personas, que ha sido récord absoluto en la historia del programa. Has sido seleccionado entre los 15 mejores. Yo creo que eso ya es un gran premio y, por supuesto, que eres parte ya de la familia Masterchef. O sea, siéntelo. Sí. No, 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 estoy convencido y por eso estoy más que orgulloso, porque, oye, hice antes cuatro platos fantásticos para poder entrar y los cuatro lo probaron y los cuatro resultaron increíbles, ¿no? Muy buenos. Oye, ¿qué he fallado aquí? No sé, he fallado de mala manera, ¿no? Pero hasta el cordero de Palma, de la Caternal de Palma, bueno, los dos chefs que vinieron dijeron que estaba fantástico. Ahí falló la coca que hizo mi compañero y, bueno, eso es lo que nos llevó a la eliminación, ¿no? A mí después. Pero, bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que yo no di la talla en la Alhambrea. Eso está clarísimo. Pero, bueno, quizá haya sido mejor así. Bueno, Jesús, pues ha sido para mí un placer conocerte, aunque sea a través de la pantalla y poder charlar un poquito contigo. Si te has quedado con ganas de decir algo, aprovecha, que es tu momento. No, 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 mi enhorabuena a todo el mundo por el programa y nada, tendré un recuerdo fantástico de él, ¿sabes? Y eso es todo. Puedo decir más. Pues te mando un abrazo, te deseo mucha suerte y lo mejor y que sigas disfrutando en tu barco, que ayer nos reímos mucho viendo a ti contigo con tus historias. Y que te vaya muy bien todo, Jesús. Venga, estupendo. Muchas gracias. Pues un abrazo fuerte. Hasta luego.